Buenas noches, Chemo. Recuerda este partido de Concepción frente a Olimpia. Esto quedó 5 a 4. Tremendo partido el que vimos ayer aquí. Señoras y señores, el árbitro... Se reanuda el compromiso. 9.54 por jugarse de la primera parte. 0 por 0 el partido. Hasta el momento ha sido realmente entretenido el juego. Sin mucha intensidad, pero bastante entretenido. Vicio. Toca Vicio hacia atrás, va dejando para Mauro. Giuliani. Vuelve Giuliani, se cayó, recupera. Se levanta rápidamente. Allí Carlos Patarroyo vino al marco. Sí, gol. Gol. Espera y toca. Vuelve y va. Quedó suelto. Cuidado el contragolpe ahora aquí de Mauro. Se viene Giuliani. Giuliani que viene. Cuidado que vuelve a tomar el rebote. Cruza el segundo palo. Le quedó suelto. No alcanzó a llegar Santiago Herrero. Vuelve en marca el equipo colombiano. Otra vez para Mauro. Vuelve a recuperar Herrero que le pegó y se fue por encima. Media vuelta. Qué bárbaro este muchacho Herrero. Y hicieron una jugada extraordinaria. Un, digamos, un triángulo ahí sobre el arquero. Pero no pudieron. No pudieron. Y luego Herrero hizo una media vuelta impresionante y tampoco pudo. Otra vez volvió a Herrero. Este Herrero dispara desde todas partes. Es un francotirador definitivamente. Ahí está Mauro. Giuliani con la bola. Toca y le pegó al barco. Vino. Gol. Sale Giuliani. El hombre, el autor del segundo gol. Va dejando para que domine. Pacho Rodríguez. Toca atrás para Facundo. Esquivel que vuelve para Pacho. Rodríguez que la tiene. Cambia ahora y deja para que vaya Ariel Romero. Romero se va apoyando en la parte posterior. Armando el ataque. Ahora Facundo. Facundo. Esquivel que le pegó. Vino al marco. Gol. 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 De dos minutos veinticinco, Chemo. Sí, hace esfuerzo grandísimo el equipo colombiano para evitar más goles porque otro gol aquí ya sería definitivo. Ataca Colombia. Viene Colombia, viene Colombia. Atención que venía Pata. Vino al marco. Gol. 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 Por parte del equipo colombiano. Abre un costado. Estaba jugando allí con el Zócalo. Él recupera primero Ariel Romero. No, estamos señoras y señores en la segunda parte. Veinte minutos por jugarse. El partido tres por uno. Lo está ganando el equipo de Concepción. Vino al marco. Hubo. Gol. Gol. De Concepción. A órdenes de Manuel Rúa. Pito el árbitro. Al fondo lo tapó. Se movió. Hay que repetir. Para el número diez, Mateo López. Bueno, se va a repetir el cobro Ariel Romero. Se acomoda López. Cobra Concepción. Defiende Corazonista. Se autorizó el marco. Lo tapó López. Lo tapó López. Ahí está. Arranca Mauro. Se pintó. Señoras y señores. Lo votó. Jugando con la bolita. ¿Dónde está? La bolita. La bolita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La bolita. La bolita está aquí. Se acomoda el hombre. Espera. Quedamos a órdenes del juez. Arranca, señoras y señores. Viene buscando el jugador colombiano. Al marco. Lo votó. Bien. Se acomodó. Lo tapó. Mejor Baltasar Montilla allí. Vico también al cobrador. Pero vamos a ver. Este Santiago Herrero. Tiene callo. Tiene callo hasta en las pestañas. Engancha va. Busca por dónde romper. Levantó el stick. Lo levantó mucho. Se fue por dónde tocar. Juega ahí con el zócalo. Toca para que venga Mateo Salinas. Que es el que va patinando ahora. Y abre sobre el ala izquierda. Arranca en diagonal. Viene hacia adentro. Lo viene buscando. Macho Rodríguez. Va sobre la zona de transición. Vuelve otra vez a desdoblarse de media distancia. Le venía quedando para Santiago Herrero. Que vuelve a tomar el rebote. Recupera. Se apoya en la parte posterior con Mateo Salinas. Le pegó. Vino al marco. Gol. Gol. Rápidamente Jaime Vásquez. Va dejando para que domine. Ariel Romero que la tiene. Le va pegando. Romero queda suelto. El rebote lo toma. Primero Juan Pablo Tapasco. Patarroyo. Pero le va quedando. Para un rival de Concepción. Que toma. De nuevo es Mateo Salinas. Abre y descarga. Sobre la parte izquierda para Francisco Rodríguez. La tiene sobre ese costado. Ahora para Mateo Salinas. Que es el que está buscando por donde romperse. Apoya. Está libre de marca. Santiago Herrero. Que va a recibir. Ahí lo hace efectivamente. Al marco. Vino. Gol. Gol. San Juan. Con San Herrero. Saludando a los que están en sintonía. Chayla Rodríguez dice. Corachos. Vamos. Valentina Galeano dice. Tremenda dupla de los hermanos Patarroyo. Gol. El marco. Ahí está. Vino. Gol. Gol. Así es esto. Aquí. Entre más goles se hagan mejor. Aquí va saliendo rápidamente otra vez Herrero. La metió al marco. Vino. Gol. 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 Se va abriendo en diagonal hacia afuera. Va tocando para Jaime Vázquez. Vázquez que la tiene. Recupera sin embargo de nuevo otra vez el equipo de Concepción. Toca ahora con Mateo Salinas. Otra vez la triangulación. Cuidado. Perfecto. Se acostó. Y se quedó con ella Mateo López. Vuelve a recuperar la bola. Otra vez Juan Pablo Patarroyo que la va metiendo hacia arriba. Pero aquí recortó. Entapó otra vez Mateo López. Esto es una tromba este equipo argentino mi querido Chemo. Con todo cuando quedan 2 minutos 50. Al marco. Vino. Gol. Gol. De Concepción Mateo Salinas. El número 27 la manda al fondo de las redes. El octavo 8 por 2. 2.49 por jugarse a favor de Concepción de Argentina. Sí. En este momento ellos. Va a terminar el juego señoras y señores. Quedan 10 segundos nada más. Vuelve otra vez. Mete allí el stick. Cristian Salazar. Cambia. Queda por un contrario. El que va armando desde afuera. Facundo Esquivel que le pegó y se fue desviado. Faltan 2 segundos. ¿Recuerda lo de anoche? Sí señor. No vaya a sonar. Faltan 2 segundos. Quietecito allí que no vaya a sonar la chicharra. Ahí sonó. No, falta uno. Falta un segundo. Bueno, ahí terminó. Ahí terminó el partido. 8 a 1. 8 a 2 el partido. Cayó el telón, mi querido Chico. 8 a 2. Quiero decirles que ha sido un partido agradable. Un partido bien jugado. Un partido donde el equipo colombiano, creo yo, ha hecho un muy buen trabajo. Hubo un momento en que se vinieron abajo y le hicieron 3 goles, pero de verdad, verdad que los argentinos de pronto pensaron que la cosa iba a ser un poco más cómoda, pero no. Un partido bien jugado.